Bien, este es un casito que lo estoy haciendo para una maqueta porque vamos a probar un nuevo material de prótesis flexible que es en la marca Proflex no sé si lo han escuchado es una marca bueno no digamos nueva porque creo que aquí en el Perú no muchos lo usan ese material y pues de paso quería poder compartir ¿no? son prótesis semi rígidas las las que son bien flexibles ¿no? entonces también hay flexibles con con lo que es este híbridas ¿no? el conector mayor con metal y la parte estética con con prótesis flexible ¿no? con material flexible ¿no? también hay transparentes también hay transparentes este es un casito que lo tengo no lo puedo acabar pero miren también hay transparentes ¿no? con retenciones biomecánicas para el acrílico ¿no? bueno acá hay una maquetita ¿no? entonces la pregunta la pregunta para ¿qué necesito saber para empezar a trabajar prótesis flexibles? ¿no? muchas veces nosotros como técnicos dentales ya sea por la demanda o ya sea porque de repente se ve fácil o muchos motivos ¿no? no fácil sino este más que nada por la demanda que a veces nos piden entonces empezamos a fabricar flexibles de una manera de repente desconociendo los materiales que existen desconociendo muchas cosas y siempre nos dejamos llevar acerca de lo que dicen ¿no? entonces a eso más o menos va la la transmisión en vivo a que de repente puedas conocer un poquito la diferencia de materiales ¿no? la diferencia del pulido del encerado ¿qué tan importante es el encerado? ¿qué tan importante cómo es cómo es este material cómo es su retención cómo es muchas cosas así como nosotros fabricamos una prótesis total removible ¿no? también las flexibles también son es un tema muy amplio ¿no? que generalmente yo antes trabajaba flexibles a la deriva se lo digo así honestamente trabajaba porque entré a un laboratorio me hacían encerar me hacían pulir y me mataba puliendo y nunca salía un brillo ¿no? y no sabía ni por qué entonces hoy en día las prótesis flexibles pues han llegado a tener mucha mucha demanda en el tema del campo dental ¿no? antes no se conocían las prótesis semirrígidas ahora existe ya semirrígidas ¿no? entonces se dividen en dos grupos ¿no? más flexibles y las prótesis semirrígidas entonces muchas veces no no conocíamos antes acerca de este tipo de prótesis ¿no? antes yo las fabricaba sin sin apoyos también agregué el tema de los apoyos ¿no? antes por ejemplo de repente yo diseñaba doble barra palatina diseñaba de repente en barra cosa que lo hacía porque de repente no tenía conocimiento o no tenía alguien pues que nos pueda compartir la realidad de las prótesis flexibles ¿no? porque es un tema muy polémico porque tanto como clínico y laboratorio a veces dicen que las flexibles es muy dañina para el paciente ¿no? entonces si es cierto es cierto que si las flexibles al ser nailos al ser polémidas se adhieren mejor a lo que es la boca del paciente ¿no? y pues son livianas no llevan metales en tema de los retenedores ¿no? entonces es muy cierto entonces pero podemos reducir ese daño aplicando algunos métodos ya sea los apoyos el tipo de diseño o puede ser también una prótesis híbrida ¿no? con el conector de metal con los retenedores saber cuando va también una flexible no todo es flexible no todo es acrílico no todo es removible entonces muchas veces cuando ya nos compramos la máquina queremos meter flexible a todos los casos ¿no? solamente explicamos al paciente que solamente nos lleva metal ¿no? algo así ¿no? porque si me ha pasado de que a veces los clínicos necesitan la información correcta de las prótesis flexibles para que ellos no tengan ese problema pasando un año pasando un año y medio ¿no? entonces todos sus detalles conociendo todos sus detalles podemos trabajar prótesis flexible ¿ok? no podemos trabajar flexible por trabajar muchas veces vamos a un curso y nos enseñan a encerar nos enseñan a pulir y ya está pero no nos dicen cuánto dura qué desventajas tiene cuándo no va entonces la idea es trabajar un trabajo funcional yo siempre lo digo cuando el clínico viene a mi laboratorio y me pide una flexible le explico las desventajas y ventajas y le pregunto por qué está haciendo a ese caso flexible ¿es porque el paciente es alérgico al polímero o es porque el paciente de repente no le gusta el metal o es un paciente de repente que que le cae mal o sea no quiere ningún tipo de metal o sea ningún tipo de metal porque pesa mucho muchas cosas ¿no? entonces ya el doctor me explica que no que lo ofrecí y le gustó entonces entonces yo le digo doctor esto funciona así 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 y el clínico cambia de opinión y ofrece una removible ofrece otro tipo de prótesis huiple ganchos colados ¿no? entonces les voy a compartir un poquito acerca de las flexibles acerca de mi experiencia llevo 8 años trabajando en flexibles de repente nunca lo he hecho público pero siento que necesito compartirlo porque veo muchos casos de pacientes que vienen vienen para una reparación para un rebasado vienen para de repente que el retenedor la parte de estética le presiona mucho los clínicos me dicen no, no trabajo con flexibles porque tengo una mala experiencia que mandé a hacer se salían los dientes muchas cosas ¿no? entonces poco a poco vamos a ir aquí platicando un poquito espero que les guste y nada gracias a Amy por las estrellitas muchísimas gracias y también a John gracias amigo por las estrellitas bien las flexibles como primer punto que yo les puedo compartir hay que saber de qué están hechas qué es una flexible ¿no? ya sabemos que flexan ya sabemos que no llevan metales ya sabemos que no es compatible con el acrílico pero si nos vamos un poquito más allá qué son flexibles ¿no? las flexibles hoy en día se dividen en dos grupos en las semirrígidas y en las más flexibles ¿no? las más flexibles vienen a ser las prótesis de nylon es lo mismo simplemente que las semirrígidas es una combinación de polímero con comida amida ¿no? entonces el polímero hace que esto sea más fácil para pulir y también un poquito más rígido eso es lo que hace ¿no? pero las dos siguen siendo prótesis de nylon ¿no? son familia mejor dicho ¿no? entonces esta es una versión mejorada ¿no? entonces hoy en día hay en el Perú hay diferentes marcas las prótesis flexibles en conclusión viene a ser lo mismo en todas las marcas muchas veces se los digo así es lo mismo simplemente hay que saberlo trabajar las prótesis de nylon ya por su naturaleza por su composición vienen a ser transparentes ¿no? por ejemplo hoy voy a probar lo que es la marca proflex ¿no? todavía no sé qué resultado me puede dar este material entonces yo lo voy a probar y lo voy a compartir bueno cuando yo trabajaba antes por el material luflex me decían que la deflex ¿no? que la deflex era diferente que es mejor que por aquí y por acá y tantas cosas lo trabajé era lo mismo luego apareció la valplas lo trabajé la valplas es lo mismo ¿no? entonces ahora después trabajé con otro material también es lo mismo ¿no? ahora vamos a trabajar este material proflex entonces cada material cada material pues tiene su versión sus colores los tintes mejor dicho ¿no? por ejemplo proflex tiene un tinte que es natural ultra classic y lace ¿no? entonces estos colores varían de acuerdo al paciente entonces muchas veces también hacemos una flexible y lo ponemos un color rojo por ejemplo ¿no? en Valper solamente hay este color ¿no? entonces ya han aparecido marcas nuevas que tienen diferentes colores para escoger ¿no? entonces son tintes entonces ¿no? también ahí vienen así en grano ¿no? vienen sueltos también pero yo pregunté a un colega me dijo que las poliamidas los cartuchos este es importante los cartuchos vienen así ¿no? viene esto esta es una cosa que esto nos sirve este vienen así ¿no? así vienen así vienen por dentro ya cambia el tamaño el milímetro si es mediano grano grande y toda la cosa cambia ¿no? pero si yo agarro saco esto voy a encontrar pequeñas bolitas que vienen sobre el cartucho ahora se preguntarán ¿para qué es esto? esto es para que absorba la humedad de la prótesis plástica mejor dicho ¿no? entonces si ya el tema de la fábrica nos manda sellado ¿por qué tenemos que abrirlo? porque he visto que muchos lo abren no pasa nada dicen pero no recomiendo abrirlos por algo viene ¿no? entonces por eso viene tamaños tamaños viene medianos chiquitos y grandes ya según la prótesis que uso que el tamaño de la prótesis que tú puedas usar ¿no? entonces eso es conocer bien la marca que vas a trabajar ¿no? cada quien batalla con su marca cada quien busca la técnica de pulido cada quien aplica su técnica por ejemplo en mi técnica mío yo no utilizo lijas no utilizo piedras no utilizo absolutamente nada solamente yo sale sale el trabajo y directo me voy a pulido no utilizo piedras ni fresones ni nada a las justas para lo que es el valplas utilizo cauchitos y por ahí algunas cosas y es más cuando no quiero utilizar cauchos aplico la técnica del encerado no solamente agarro el bisturí empiezo a limpiarlo y ya está y quedó ¿me entiendes? porque estas prótesis no suelen salir un brillo wow o sea si sale un brillo pero no un brillo como a un 100% porque son más mailos ¿no? entonces pero se puede obtener un brillo agradable ¿no? entonces sin rayas sin poros ¿no? entonces vamos a empezar entonces esta es una flexibilidad transparente esta es una la técnica la técnica que yo uso para colocar los apoyos muchos me han preguntado cuando nosotros colocamos me ha pasado este tipo de apoyitos así ¿no? con el tiempo se mueven un poquito ¿ya? entonces es por eso que generalmente esto el retenedor de aquí voy a sacar la pantalla para que vean ahí el retenedor de aquí tiene que tener un brazo opositor de metal ¿no? para ayudar porque es un extremo libre en este caso de acá es un extremo libre ¿no? para soportar ¿no? entonces aquí esto de aquí debió lo debía hacer que conecte con este apoyo así como que lo que estoy haciendo acá pasa por debajo ¿no? y el apoyo tiene que tener un cierto espacio para que el material pase por debajo del puentecito o del apoyo que se puede decir ¿no? entonces ahí pueden ver miren esto tiene la conexión aquí no sé si se vea bien voy a limpiar un poquito para que se vea para que lo puedan ver ahí ve pasa por debajo ¿no? entonces ¿cómo fabricas tu apoyo? lo puedes hacer vaciados puedes utilizar acrílicos ceras ya es de acuerdo a lo que tú te puedas acomodar ¿no? entonces antes que tú el apoyo ahorita está así ¿no? pero cuando ya trabajamos nosotros un caso clínico ¿cómo agregamos el apoyo? ¿no? ¿cómo hago el apoyo si tengo que mandar a clínica para que me lo haga la prueba ¿cómo hago? agarro primero fabrico mi placa base ¿no? fabrico una placa base en la cual aquí le coloqué los apoyos pero todavía no pongo los apoyos ¿no? en este caso era para que vaya por aquí ¿no? entonces cada trabajo que voy haciendo voy mejorando 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 porque me voy dando cuenta de que a veces todo lo que uno cree no es cierto cuando uno empieza a trabajar es otra cosa ¿no? entonces hago mi placa base es como que si yo hubiera hecho mi placa base cuando la placa base viene del viene del paciente ¿no? manda prueba viene ya con su registro articulas ¿ok? articulas y recién empiezas antes que tú enfiles articulas conservas tu espacio de altura y toda la cosa empiezas a fabricar tu apoyo para eso tienes que calibrar a 0.5 la placa base en la zona base de los dientes para que encima vaya tu apoyo y de ahí encima empiezas a enfilar y empiezas lo que todo tiene que hacer y mandas a prueba al doctor ¿no? y cuando tú vas enmuflar cuando vas enmuflar tu flexible ya no vas a tener problemas de de que el gancho de que el apoyo se te va a pegar con el acrílico porque si me ha pasado yo digo no si lo puedo al final lo puedo sacar pero al final se me movió no hay buena adaptación no es un problema es muy importante la preparación del apoyo del clínico ¿no? tiene que ser un apoyo planito no solamente un huequito porque no va no va a funcionar se va a doblar no tienen que ser un apoyo acá más o menos así ahí miren acá si se puede anotar más o menos ¿no? ahí un apoyo más o menos así ¿no? doctor Edson gracias por las estrellitas este ahí ahí se ve ¿no? ok para eso es un diagnóstico ¿no? entonces cuando cuando tú haces tu plan ahora ¿en qué momento yo paralizo? ¿no? ¿en qué momento yo hago el paralizado de mi flexible para que vaya a clínica y me entre así suavecito ¿no? en una parcial ¿no? por ejemplo ¿no? ¿qué hago? llegue el caso original llegue el caso original del paciente ya para trabajar la flexible ¿cierto? para trabajar la flexible entonces ¿qué hacemos? agarras tienes que paralizar paralizas tu modelo sacas tu duplicado ¿no? es como que si esto llega aquí yo paralicé sin hacer todavía la placa base ¿no? paralizo mi modelo duplico y hago mi placa base en el original saco la placa base y tengo que probar antes de mandar a clínico tengo que probar si mi placa base calza lo mismo que acá así me aseguro de que si puedo trabajar en el duplicado ¿qué pasaría si estamos en el original hacemos un duplicado y no calza? ¿no? muchas veces nosotros antes yo trabajaba de manera de que hacía mi placa base enfilaba mandaba enfilar venía y recién duplicaba ¿no? recién duplicaba y a veces no adaptaba ¿y ahora qué hago? y seguíamos trabajando aquí y ahí la flexible quedaban levantadas algunas adaptaban un lado sí un lado no por suerte quedaba bien ¿no? entonces yo lo trabajo así llega el original llega el original tomo paralelizo duplico tengo mi duplicado hago mi placa base pruebo y en el original le mando al clínico el clínico hace su prueba llega vuelvo a probar aquí y si en caso tú probaste tu placa base y cuando va al clínico y el clínico viene con la placa así doctor ha habido un error te fijas si hay ceras por aquí alguna cosa porque tú sabes que desde la placa base lo has mandado adaptado ¿no? entonces desde ahí ya empieza tu seguridad para tu flexible de ahí empiezas a enfilar haces tus apoyos y llegamos a este punto ¿no? para eso el diseño se hace en el diagnóstico ¿no? entonces ¿por dónde van los retenedores? por el ecodentario ¿no? ¿cómo hago? ¿cómo sé por dónde va mi retenedor? muchas veces tenemos la idea de que de repente yo antes pensaba que mientras más abajo del diente colocaba era más retención no si el diente tiene zona expulsiva y tú más abajo de la zona expulsiva tu flexible va a quedar abierta va a quedar los retenedores bien separados del órgano dentario ¿no? este es el ecuador el ecuador del del diente ¿correcto? ¿cómo voy a diseñar? y aquí les revé el truco el truco para que ustedes ¿no? partes por la mitad ahí miren pendiente aquí partes por la mitad tus dientes listo ¿vieron? lo que partimos entonces y empezamos a diseñar con un color diferente un rojo podría ser antemano gracias a todos por estar conectados si tienen alguna pregunta comenten ¿no? ¿qué le está pareciendo? ¿se está entendiendo? ¿no? ¿no? si haces flexibles también comparte tu tu este tu idea comparte tu forma de trabajar ¿no? es muy bonito nosotros siempre hacemos transmisión en vivo por TikTok ya voy a empezar a subir más contenido a YouTube también tenemos contenido en YouTube como dato protésico también hay grupos de Facebook ¿no? también hay grupos de Facebook y grupos de WhatsApp también se pueden unir cualquier duda pueden publicarlo ahí así que también no olvides compartir la transmisión en vivo para que más gente pueda ver esta técnica siempre voy a estar compartiendo no solamente es flexible a mi modo de trabajo ¿no? bien entonces partimos la mitad de diente para diseñar tu retenedor ¿no? para esto por ejemplo digamos si tu ecuador dentario queda aquí un ejemplo queda casi al borde encisal ¿no? entonces ¿qué pasa? si tú haces o hacemos el retenedor más abajo si lo pongo aquí va a cubrir la estética del diente natural ¿no? entonces no va a haber nada de estética entonces para esto para que no tengas este problema ya tienes que en el diagnóstico tienes que hablar con tu clínico ¿no? doctor mire está quedando el ecuador muy arriba hay que desgastar un poquito para que el retenedor esté más abajito pasándose aquí a la mitad ya Ronald bacán excelente pero si no hacemos esto lo que va a pasar es que como hace un retenedor desde aquí ¿no? hace un retenedor desde acá va a quedar muy cubierto el diente ¿no? entonces la estética ya no pasa nada colocamos aquí y cuando el clínico va no va a entrar y lo que va a hacer el clínico va a desgastar va a desgastar esta parte de acá ¿no? por ejemplo esta parte de aquí al no entrar acá al no entrar el doctor va a desgastar el retenedor aquí y cuando entra va a haber una abertura acá no va a quedar así va a haber una abertura va a quedar abierto y dice uy pero queda abierto y lo que hacen para que no quede abierto lo recorta o lo dejan en punta ¿no? entonces para que no pase eso ¿no? entonces en este caso ya partimos la mitad ese es para que ubiquen para que puedan el ecuador dentario bajarlo más abajo ¿no? entonces ya estamos aquí aquí partimos la mitad y empezamos ahí desde nuestro retenedor de la mitad del diente hacia distal va por el ecuador dentario ¿no? por encima y aquí es donde desde la mitad del diente empezamos a bajar un poquito y empezamos ¿cuánto de milímetros tiene que pasar aquí? del cuello hacia acá ¿cuánto tiene que pasar? también es bueno porque he visto algunos diseños por ejemplo voy a agarrar un ¿qué modelador? a ver agarramos esto ya no quiero manchar el modelo diseñan así ¿no? se pasan casi hasta el fondo de surco ¿no? entonces la retención no está en la encía ¿no? antes yo creía que la retención del retenedor se tenía que sostener aquí ¿no? entonces no si yo hago más abajo no va a retener masa flexible al contrario va a ser incómodo ¿no? y si yo hago un poquito más ancho no sé si tiene el papel por ahí un papelito acá los retenedores tienen que ser más flexibles que el conector mayor ¿no? para que haya una flexibilidad para que la flexible entre y salga ¿no? si tú diseñas un retenedor así porque he visto así que diseñan así ¿no? ahí este retenedor se vuelve absolutamente así así ¿no? se vuelve rígido va a estar más duro para que más rígido y no va a ingresar entonces ¿qué es lo que quiero yo? quiero flexibilidad de mi retenedor entonces ¿cuánto debe pasar aquí? ¿cuántos milímetros? voy a botar el calibre para que pueda ver más o menos 0.1 milímetro un milímetro que pase ahí está un milímetro un milímetro que pase desde el cuello cervical del diente o órgano dentario ya está bien o de repente pues de 1.5 máximo ¿no? pero ya colócale si yo pongo ahí sería como 4 milímetros es demasiado ¿no? entonces ahora marcas aquí esa es la zona expulsiva de esa línea no tienes que pasar ¿ok? y diseñamos aquí diseñamos ¿no? y en esta parte de aquí en esta parte de aquí hago un pequeño y empiezo acá empiezo a diseñar aquí en acera subo y ahí acá hago lo mismo de la mitad del retenedor perdón del ecuador dentario normal sigo la secuencia y es aquí donde voy a bajar un poquito ¿no? y voy a diseñar mi retenedor a mi trabajo a mi experiencia es la mejor técnica que me ha funcionado en lo que es flexible y respeto mucho como trabajes respeto mucho pero a mi experiencia eso es lo que mejor me ha funcionado no he tenido pocos problemas ¿no? es lo que mejor me ha funcionado en lo que es prótesis flexible ¿no? entonces ¿no? ¿no? ¿no?